Hola chicos ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy Nuevamente haciendo videos aquí chicos con ustedes Me desaparecí por un... Sé que me desaparecí por mucho tiempo Más o menos como dos meses Realmente esos dos meses han cambiado muchas cosas en mi vida Entonces precisamente por eso no había podido subir videos Pues gracias a Dios está comenzando bien este año Y espero que sigamos así Quizá que el primer video de este 2024 fuera uno especial En este día chicos me van a acompañar al nevado de Toluca Este año uno de mis propósitos y de mis metas Es sacarme de mi zona de confort en cuestión de... Por ejemplo el senderismo es una de las cosas que yo había querido hacer ya hace mucho tiempo Pero por distintas razones no encontraba Ya sea el momento, la fecha, las condiciones, lo que sea para poderlo hacer Se dio la fecha, se dio el momento Estuve hablando con uno de mis primos Que pues más que nada es el que está en esto de los viajes Entonces le pregunté cuando... De un día para otro Se me vino la idea Pues porque no voy al nevado de Colima Perdón Porque no voy al nevado de Toluca Y le pregunté Me dijo las fechas, los costos Yo dije va Se están dando los tiempos Las fechas Todo se está dando Y me lancé Entonces Hace una semana me enfermé bastante feo Ahorita ya me estoy recuperando Y me iba a decir Pues para qué vas Y ya te estás recuperando Yo quiero ir a pesar de la condición en la que estoy ahorita Porque es algo que me promete a mí misma Y que quiero cumplir Entonces independientemente de cómo voy Voy apenas... Es porque apenas puedo hablar El día de ayer no puedo hablar nada, nada, nada A lo mejor ya está muy, digamos, choteado Ya por las redes sociales del nevado de Toluca Pero... En lo personal es algo que a mí me emociona bastante Porque voy a hacer senderismo Voy a ir a un viaje Digamos de cierto modo sola Porque no me va a acompañar esta vez mi familia Yo dije sí, así tengo que ir Esta semana me estuve cuidando bastante Estuve rogándole a Dios De que por favor me ayudara a aliviarme Que estuviera mejor Y digamos Más óptimas condiciones para poder ir Y ya, gracias a Dios Hoy pude estar mejor He escuchado mucho que a veces les dan lo que es el mal de la montaña Y mi primo me decía que precisamente porque muerta Yo estoy de la gripa Y que de la tos y todo eso Me puede afectar Entonces yo Hubo un momento y yo dije Bueno, pues ni modo Voy a ir para la próxima Pero otra parte de mí dijo No, dale Cuídate Vamos, nos vamos a ir bien abrigadas Aquí ya llevo todas mis cosas Aquí está toda mi cama De todo lo que me va a llevar Y mandando el mensaje a mi nutriólogo De... ¿Qué me recomiendas para el mal de montaña? O para lo de hacer senderismo Y yo me mando a mi nutriólogo Lo que son... Que por ejemplo me lleve manzanas Que me lleve arándanos Que me lleve suero Miren, ya tengo mis cosas Ya llevo para entretenerme Ay, se me está yendo la voz otra vez Llevo mis lentes Llevo mi reloj Este me va a marcar lo del RP Y aquí están las cosas Mi miel El pan tostado La manzana y todo Y ya también muy preparada Con mi calzado Y lo que más me emociona chicos Es de que es una de las montañas Más grandes de México Bueno, y ciertamente un volcán también Pero... Me emociona bastante Porque a mí me gusta mucho la naturaleza Me gusta mucho el explorar El hacer senderismo Me gusta bastante Y el llegar a hacer senderismo Me causa mucha emoción Quizás a lo mejor no es la gran cosa Ya para muchas personas Pero para mí lo es Y lo quiero compartir con ustedes Por eso quiero que este video Sea el primero del año En nuestro canal Entonces... Ahorita me voy a cambiar Este... Ah, y voy a comer antes también Porque no he comido Entonces... No estoy feliz Tampoco si no he comido Entonces tengo que comer algo Chicos, ya estoy lista Ya me puse Parezco Michelin Y aparte me está Mucho calor En 5 Ya van a pasar por mí en 5 Entonces pues ya no me les quiero comentar Que pues ya Ya estoy lista Ya me puse mis Mis botas Para senderismo Llevo doble capa abajo Llevo 3 prendas arriba Porque dicen que va a ser mucho frío Más de lo que habían previsto Entonces yo voy a ir bien preparada Entonces ya estoy lista Yo ando bien emocionada Van a estar conmigo En cada momento que vayan al viaje Para que también Lo sentan ustedes La misma emoción Que tengo ahorita Nos vemos Más de lo que 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 Hasta lo más fuerte ahí arriba No manches Casi me lleva al aire No juegues Se ven todas las estrellas Pero se ve bien bonito No manches Qué bonito se ve No, fíjate que yo sí estoy acostumbrada a hacer Es muy delicioso De hecho, es bastante lastima Pero como... Fue así de locura O sea, me estuve formando un poco Nos vamos a juntar Pero era el viaje Entonces tenía que comprar toda la ropa Poco a poco Listo ¿Listo? Listo ¿Es que vistas muy bonitas? Sí 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 Muchas que vistas tan bonitas Si se siente el corazón Si, en este momento hay que esperar a que se calme No, 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 no ¡Vamos a ir! Se siente menos el aire cuando caminas que cuando te quedas quieta ¡Vamos a bajar rápido! ¡Presa demasiado! ¡Ay no! ¡Madre mía! En esa curva te vas a sentir que te ataca más rápido ¿Mi corazón más rápido? ¡Ajá! Me traen que de nuevo ¡Ají! 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 ¡Supan! ¡Ají! 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 ¡Ajín! Gracias por ver el video. 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 Gracias.